El representante del colectivo de Casa Grandino y representante también de la Cámara de Comercio del Valle Chicama, Alberto Bailón, criticó la conducta de algunas autoridades. Para él, estos no habrían actuado oportunamente para combatir la pandemia, usando sus presupuestos o modificándolas, adquiriendo los recursos necesarios en esta lucha. Indicó en esta entrevista que su colectivo logró incluir la participación de las juntas vecinales. Entre las nuevas estrategias, promovió la participación de las autoridades y las juntas vecinales, logrando así también completar con un plan comunicacional. Todos estos últimos años nos han demostrado que vienen trabajando solos y lamentablemente han dejado de lado a las instituciones que son sumamente importantes, que tienen que ver con la producción, la generación de empleo, que tienen que ver con las instituciones que trabajan por el bienestar, en esa articulación que tiene que ver con el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Lamentablemente, los intereses personales, mezquinos, hasta cierto punto, que te digo, que dejan mucho que desear, ha generado todo este tipo de división que podemos ver en nuestra comunidad, particularmente en nuestra provincia de Ascopre. El gobierno regional recientemente ha negado tener el acceso a los balones de oxígeno. A las diferentes municipalidades de la provincia les ha dado esta espalda, se podría decir. ¿Cómo lo percibe esta situación? Mira, he podido escuchar al alcalde provincial de Ascopre, por ejemplo, que él ha señalado que el gobierno regional no lo apoya, y no apoya a la provincia de Ascopre. Yo solamente le quiero preguntar a este señor, que ha sido alcalde de 2015, ¿cuántas veces ha participado en el presupuesto participativo que promueve el gobierno regional y todos los niveles de gobierno? Bueno, no asiste, nunca asistió. Le he podido escuchar de que solamente va, reclama, grita, pero no hay ninguna propuesta. Tengo conocimiento de quienes, por parte de quienes han participado en las reuniones que se han ido a Lima a hacer laberinto y bochorno, una vergüenza para nuestra provincia, a exigir, sin ninguna iniciativa, sin ningún estudio. Y recuerdo también que el gobernador regional señaló con mucha claridad que nuestro alcalde provincial solamente va a gritar y no lleva ningún tipo de iniciativas. Y él le ha dicho que se dedique a hacer su chamba. No es posible que, ya culminando esta segunda ola, nuestros alcaldes todavía no puedan integrarse. Y es precisamente por la conducta conflictiva que tiene nuestro alcalde provincial que lo hemos podido ver que se pelea con los alcaldes y a los dos días se está convocándolo para una reunión. Eso se lo hace inviable, lamentablemente. Yo siempre he creído que John Vargas ha hecho circo durante estos dos años. Es lamentable porque se ha ocupado de cosas menores cuando a él le compete como autoridad provincial dedicarse a los problemas que son de embargadura para nuestra comunidad. El tema de salud, con el doctor Pérez le hizo la vida imposible. Prefirió promover colectivos que son jóvenes que vemos que tienen buena voluntad para trabajar y no trabajar directamente otorgando todas las facilidades al sector salud que tenía competencia. Hoy tenemos ya un nuevo gerente y vemos que los problemas se encuentran totalmente desarticulados a pesar de que se puedan reunir una o dos veces. No hay dirección porque hay un afán de protagonismo que realmente destruye toda posibilidad de poder entenderse como autoridades. Hoy en día la diferencia, la consecuencia de estos enfrentamientos es la realidad en la cual ya prácticamente a estas alturas, el hospital regional, el hospital Belén, los mismos directores, los mismos especialistas indican que ya no existe capacidad de atención. Jóvenes que no son atendidos en las puertas, más aún cuando la carencia de oxígeno es bastante escasa. Usted, como representante de la Cámara de Comercio, ¿qué acciones podía estar coordinando para que ya estas vacunas en su momento lleguen? Mira, déjame decirte que nosotros hemos tenido mucho interés desde el inicio de la gestión de nuestros alcaldes que hace un poco más de dos años y lamentablemente nos hemos tomado con una pared. Recuerdo yo que con mucho entusiasmo le hicimos seguimiento a este estudio de los planes de desarrollo urbano y el plan de acondicionamiento territorial y Samuel Leiva lo dejó firmado, lo dejó todo para iniciar prácticamente el estudio. Hemos participado con tanto entusiasmo, pero siempre hemos encontrado que John Vargas fue una persona que no deja trabajar ni quiere que las instituciones, no quiere que las personas que conozcan los problemas participen. Es decir, sin embargo, hemos continuado nosotros y creemos que la participación de la Cámara de Comercio con mayor presencia en Trujillo, porque acá lamentablemente existe mucha informalidad, que las personas debieran trabajar más activamente, pero en coordinación con las autoridades, porque son a través de las instituciones las que se formalizan todo tipo de acción y no vemos el semejante desorden que podemos ser testigos. Te cuento la experiencia de Casagrande en la primera ola. Nosotros, a través del colectivo, logramos generar una nueva estrategia de intervención por parte del Ministerio de Salud, pero también de la municipalidad. Dentro de ello, consideramos nosotros que tenían que incorporarse nuevas estrategias. Uno, la participación de la sociedad civil. Promovimos la creación de un voluntariado, ¿no? Y como que se logró, se ha hecho el censo que tanto esperábamos y tenemos información relevante en Casagrande. Pero además necesitábamos sensibilizar a nuestra población, dar información relevante. Y para eso se generó la estrategia de un plan comunicacional. Y un tercer componente era invitar a todas las autoridades para que se trabaje en forma conjunta. Y vimos nosotros que estuvieron todas las instituciones de salud, la subprefectura, la policía y todo lo demás. Pero lamentablemente, pues, tenemos el alcalde provincial y otras autoridades que pidieron el cambio del doctor Pérez, que culminó todo este trabajo, ingresó un nuevo director y ahí vemos que todo se ha dejado de lado. Esas son nuestras autoridades. Lamentablemente, actúan sin responsabilidad, sin ninguna visión de futuro. No tienen un concepto claro de lo que significa el desarrollo. Y el desarrollo está vinculado en poder brindarle buena salud a nuestra gente, buena educación, general empleo. Pero un comportamiento conflictivo de quien debe liderar todo un proceso de desarrollo en nuestra provincia, hace inviable toda posibilidad de desarrollo de nuestra comunidad.